¿Qué tal hermanos? Buenos días, buenas noches, donde quiera que me escuchen, que tengan un bendecido día. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. Nos dice cómo ser un verdadero cristiano. Dice así la palabra del Señor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quien los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie en mal por mal. Y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Hermanos, esta es la prueba de un cristiano. Auténtico y verdadero. Dios los bendiga y los proteja. Amén.